Yo, Bomba Clandesa, Original Ganges Mack, WK, Luxa, Hill Jaws Yo a nada le temo sin tu esencia cerca de mi siento Tu cuerpo me lleva y eres el fuego que quema por dentro Nada me hace daño si te tengo yo contigo cuento Desturbo beso beso boca a boca y en tu boca muero Nada le jare en tu boca Policada tu fragancia elegancia de mujer Con tu ser entre mis labios todo puede suceder Es tu silueta de ángel dañate en mi habitación Encendamos el fuego del alma escapemos de Babilón Dímelo no tengas celoso solo contigo me elevo al cielo Conexión espiritual el ritual emprender el vuelo Dama me llama tu llama vamos lléname de calma Mi mente te clama sin drama, te envuelvo en mis sábanas Toda la semana necesito tu presencia No tenerte cerca es la peor de las penitencias Vivo atrapando tu esencia, no sales de mi cabeza Única tu belleza, princesa, borra mis tristezas Y además de naturaleza, eleva el conocimiento Róbame el aliento, disfrutemos el momento Contigo me siento contento cuando te siento en el viento Esto efecto perfecto, no hay duda en mis sentimientos A nada le temo sin tu esencia, cerca de mi siento Tu cuerpo me eleva, eres el fuego que quema por dentro Nada me hace daño, si te tengo yo contigo, cuento Te sorbo, beso, beso, boca a boca y en tu boca muero Vivo atrapando tu boca Véngame, rescátame, no me dejes caer Ven y elévame, y es que más que me amara Me siento tu amante, tu verde diamante Eres importante, por tu goma te femina Tu olor baña la atmósfera Niña eres mi diosa, no te ocupo de excusas Solo tú eres mi musa Cuando todo va mal respiro y me haces descansar Me entiendo en tu lugar donde nada me afecta ya Quisiera que fuera eterno Ahogando en tu perfume todo sabe mejor Si tú no estás conmigo todo pierde color Lo nuestro es más que un amor Ay que bien se siente, siempre tenerte en mente Volar si estás presente, no importa la gente Yo a nada le temo sin tu esencia cerca de mi siento Tu cuerpo me eleva, eres el fuego que quema por dentro Nada me hace daño si te tengo yo contigo cuento Te sorbo, beso, beso, boca a boca y en tu boca muero Dama mi ama, siempre de mi mano Tú eres la elegida Conoces mis labios, conoces mis adentros Viajamos por el tiempo, viajamos por los cielos En un mismo cuerpo, mi delito, mi deleite Me visto de luto cuando tú no estás conmigo Me has maldecido, te busco, me encuentras Me hallas donde sea Maldita bendición de hacerme perder la cabeza De sacarme de esta tierra que no me comprende Juegas con mi corazón, juegas con mi mente Juegas diferente, amor a muerte Besarte es una suerte, quédate por siempre sin dolor Matas mi dolor con tu olor Bríndame calor a mi frío corazón Porque sin ti, ya no sé ni quién soy yo Oh 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 Gracias por ver el video.